Y dice así suena la... Vente mi amor, vamos a la mar 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 Federico tiene un canto, no debiese Me jalao, está moroso por fuera, pero por dentro arreglao Vente mi amor, vamos a la mar Vente mi amor, ven ¡Ey! 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 No se vuelve a disfrutar de todos y otros más que yo quisiera Mejor sé que algún día serías para mí Me dijiste que serían todos los que yo he soñado Pero ya que ya sabes, eso yo le respondí No le haces que le hagas, cariño que No le haces que le hagas, cariño que No le haces que le hagas, cariño que No le haces que con qué ¡Ey! 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 ¡Ey Más posible es el dolor Enchaba hacia un montón Subimos y agudimos De entrada soy gordón Somos de hito y toquita Y me bailo ron a ron Si me jugo, si eres ron Soy un referente Otra vez A la pipi si caña De aquí jugaremos la mano Cada quien la contó A la pipi si caña De aquí jugaron De arriba a la ron A la pipi si caña De aquí jugaron La mano cada quien la contó A la pipi si caña De aquí jugaron De arriba a la ron Del gallo machón A la pipi si caña De la galla, de la galla, de la galla, de Jesús A la pipi si caña A la pia, de la galla, de la galla, de la galla, de la galla, de Jesús Pero para el amor en la galla, de la galla, de la galla, de la galla, de la galla Pero para el amor en la baila, bien la destrucción de cicacun de la galla, de la galla, de la galla, de Dios Pero como si quiero, me dice nada, pero para eso, la vacilada, eso es lo que yo aprendí, no es debo nada Y la mujer como que nadie no quiere trabajar, no le gusta lo que hace, no le gusta lo que hace, no le gusta la postura, no le gusta la cocina, no le gusta la lavada, ni me diga de nada Pero como si quiero, me dice nada, pero para eso, la vacilada, eso es lo que yo aprendí, no es debo nada Pero como si quiero, me dice nada, pero para eso, la vacilada, eso es lo que yo aprendí, no es debo nada Yo soy un duro, pero sin duro, me gusta el canto, porque es mejor venir Es una pérdida, se llama cantidad, pero conmigo la pared sobre el amor Se me debo algo, se cae el páscoo, pero es tu querida, faltaba compasión ¿Qué ha pasado con mi compadre? Que viene, que viene, que viene, te pregola ¿Qué ha pasado con mi compadre? Que viene, que viene, te pregola Supongo que ella llegó a la sala, corriendo, corriendo, sin tal verdad Y parece que mi compadre, se duro, se duro, se duro, se duro, se duro Que una chica muy bonita y a mí me sigue por donde voy Si voy a pisar, si voy a ser, a tus patas, no se importa Y como si quiera, que lo que toco, pero además Se me debo algo que ella tiene, que en todo el mundo los puede ver Se que en chon, esos ojos que miran bonito Se que en chon, ese apado que me va a desear Se que en chon, lo que siento que baila mi espon Se que en chon, digo que de ella es que me gusta más ¿Qué sabroso? ¿Otra vez? ¡Es Macorina! ¡Otra vez aquí! ¡Aquí! ¡Díganle! 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 ¡Macorina! ¡Macorina! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Macorina! ¡Macorina! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Macorina! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Macorina! 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 ¡Macorina!